La Comisión Honoraria, la Comisión Nacional Honoraria, ha implementado en la construcción de las viviendas la ayuda mutua. Haciendo participar no solamente a los integrantes de la institución, sino también a las familias, aquellas familias que iban a ser, son beneficiarias. Yo le doy una importancia tremenda a la ayuda mutua. No es solamente entregarle una vivienda a una persona, y vaya si eso es importante, sino que esa persona fue parte de esa creación, de esa casa. Hizo la mezcla, puso el ladrillo, puso la ventana, le dio un cruz, le dio un valor agregado a ese bien. Además de darle una herramienta que quizás en el futuro le pueda ser útil a esas personas. Dice por ahí que no hay milagro sin esfuerzo, y la ayuda mutua es un sistema solidario, participativo, que le da dignidad y responsabilidad a la familia que actúa en la construcción de esa vivienda. Mevira ha costado la familia, pero el rol de la mujer ha sido importantísimo en Mevira. Y ojo que no estamos hablando de ahora, 2021, desde su creación, en los fines de los años 60. Mevira actúa en todos los puntos del país, no solamente enfocado al rural, al asalariado rural, sino también a aquellas pequeñas emprendimientos rurales. Mevir productivo. Como mujer del interior, de ese interior profundo, vaya si es importante un pozo de agua, un cobertizo, un galpón para guardar nuestras herramientas, las semillas que vamos a plantar al otro día. Pero también, a través, recientemente, a través de la Ley de Urgente Consideración de la Luz, hemos ampliado aún más Mevir. Y vamos a los centros poblados de 15.000 habitantes. El Mevir urbano. Mevir integra el sistema público de vivienda, y de allí esa interacción dentro del mercado de ese plan de entre todos, que tanto estamos hablando desde el Ministerio. Y así, Intemper actúa y construye escuelas, construye policlínicas, centros CAIF, destacamentos policiales, entre otras cosas. De esta forma, Mevir no solamente construye casas, sino que está construyendo comunidad. Hoy no hay lugar donde no hay una obra de vivienda de Mevir. Hay casi 32.000 viviendas, 39.000 instituciones tradicionales, en más de 350 localidades del país, donde uno recorre y ve una vivienda de Mevir. Este gobierno tiene una voluntad férrea de avanzar con el mecanismo, el Spirit Mevir y el Proyecto Mevir. Es así que, mediante la ley impulsada por este gobierno, se amplió el ámbito de actuación de Mevir. Ya no solo puede llegar al ámbito rural, o pequeños centros poblados a 5.000 habitantes, ahora podrá llegar a 5.000, hasta 15.000 habitantes. Lo que permite brindar nuevas oportunidades y opciones educacionales, una metodología ya validada en su actuación, llegando a una población objetivo del 26%. Hemos retomado el diálogo estratégico con nuestros socios territoriales, las intendencias y los municipios. Mano a mano ese diálogo. No se puede construir el interior si no se le da la espalda a las intendencias en los municipios. Ese camino fue un camino que impulsó Gassinal y que se tiene que retomar, y hemos retomado. Como también el diálogo directo con la gente. Nos hemos reunido con más de 1.000 personas recorriendo el país, en las oficinas, en el territorio, para entender la necesidad habitacional del interior, de las pequeñas localidades, y también la necesidad de la comunidad, que va más allá de las viviendas. Procuramos un Mevir más inclusivo. Cuando hablamos de Mevir más inclusivo, significa que queremos un nuevo método de selección y descripción de participantes, incorporando el sorteo como elemento de transparencia. Pero sobre todo, dando prioridad a las familias con hijos inscribirse, pero ya no más la exclusividad, o es la gente joven, sin hijos, o gente que no puede tener hijos, o pareja de mismo sexo, o gente mayor, o cuyos hijos ya no viven con ellos. Van a tener la posibilidad de inscribirse en los planes de Mevir, que antes no tenía la posibilidad, y no solo van a inscribirse, sino que se determinó que va a haber un cupo mínimo del 20%. Eso es inclusión de verdad. Oportunidad para todos. Todo el trabajo se vio reflejado en el año 2020 en 767 soluciones habitacionales. Más de 2.700 personas accedieron a tener su hogar. 30 obras por convenio, escuelas, centro CAIF, justificación rural, etc. 426 familias beneficiarias. Más de 200 escrituras de vivienda para que la gente, después que pagó, pueda tener su título en regla. En el 2021, ya estamos trabajando en 30 planes sin forma simultánea en 13 departamentos. Mevir, con la pandemia, ha tomado todos los recaudos, pero no ha parado y seguido construyendo. Y ya aproximadamente se inician nuevos planes en nuevos departamentos. Nuestro objetivo es entregar este año 830 soluciones habitacionales, más de 30 horas por convenio, 400 escrituras de vivienda. Vamos a lanzar el próximo mes, el mes de junio, un programa nuevo en Mevir, que yo me lo he tomado como bandera propia, que se llama Pequeñas Grandes Obras Rurales, para apoyar al pequeño productor rural con la estructura comunitaria y productiva en su campo. Más allá de la vivienda. Este programa se va a lanzar en junio, va a ser en San José y se va a trabajar en cooperación con la Intendencia, con el Ministerio de Ganadería y con la Organización. Creo que va a haber un antes y un después en este producto ayudando a esto. Que hace mucho tiempo que se había dejado apoyar al productor rural y bueno, Mevir es rural, no puede perder.